Bienvenidos una vez más en este segmento en el cual nos vamos de cacería de emprendedores, pero ahora no nos fuimos de cacería, sino que llegaron de cacería a mi hogar, pero les voy a contar brevemente la historia de cómo es que yo conozco a estos jóvenes que realmente son pioneros en este tipo de servicio. Yo estaba buscando un día en mis redes sociales la limpieza para mi vehículo, al que tanto amor le tengo, que de hecho ya mi vehículo es quinceañero, pero no me quiero deshacer de él. Entonces yo estaba buscando, no quiero ir a San Salvador y quiero buscar la alternativa de cómo limpiar la tapicería de mi vehículo. Entonces automáticamente la inteligencia artificial, pero no solamente eso, porque me han revelado un secreto también, que parte de la publicidad que hacen es centrarse en un tipo de servicio en una área geográfica determinada, que eso es muy importante. Así que bueno, yo estaba buscando y me aparecieron por arte de magia en Chalatenagua y que podían llegar exclusivamente a mi hogar, es decir, el servicio a domicilio. Y estoy hablando acá con parte del grupo, de los creadores de este tipo de servicio. Me van a presentar y van a comentar cómo son los servicios, las coberturas que tienen y desde luego cómo puede usted contactarse con ellos y los horarios, que es bien importante. Así que estamos acá en el cafecito, siempre que nos recibe con esa casería de emprendedores. Así que muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Kevin Alberto, mi primo Alejandro Alberto. Nosotros somos tu familia, ¿verdad? Y nos dedicamos a lo que es el servicio de limpieza, ¿verdad? En este caso lo que son tapicería, muebles, colchones, además tapicería para autos, entre otros, ¿verdad? Nos pueden encontrar bajo el número 71324812 y nuestras redes sociales como Aclin Chalatenango. Aclin por nuestro inicial del apellido que es Alberto y Clin de limpieza, ¿verdad? Entonces está fácil, Aclin Chalatenango en Facebook e Instagram. O sea que tienen ustedes la plataforma de Facebook y de Instagram, porque yo personalmente los encontré en Instagram. Así es. Y me encanta la plataforma también porque a veces se publican en Instagram, algunos establecimientos tomen esto en cuenta y pasa un día uno que les responda. Y ustedes inmediatamente yo pregunté, yo bien recuerdo estaba en San Salvador y dije, no, pues si volver otra vez, dije para acá y para que me dan ese tipo de servicio. El mecanismo de ustedes es, los contactan, la gente ya tiene la idea de lo que quiere limpiar y luego pasa a la cotización. ¿Cómo es el mecanismo que ustedes trabajan? Pues nosotros trabajamos así, de esa manera. Primeramente el contacto, como usted lo explicó, nosotros pagamos publicidad, ¿verdad? En ese sentido y de repente nos escriben y nos preguntan, ¿cuánto cuesta el servicio para un colchón? Entonces ya nosotros automáticamente tenemos los mensajes también para nuestros clientes, ¿verdad? Para que sea de la manera más estándar a todos los clientes, para preguntar el tipo de servicio que desea. Y también las medidas, porque trabajamos con medidas para todo tipo de servicio. Por ejemplo, los colchones son desde 1 a 20 hasta 2 metros, cada uno tiene su diferente precio, ¿verdad? Igualmente los juegos de sillones, ya sean individuales, por pareja o salas 321, 322, también las hacemos y cada uno tiene su precio. Así que al hacer la cotización nosotros brindamos el precio y así es como nosotros después agendamos y coordinamos con, en este caso con los clientes, ¿verdad? Para que sea lo más cómodo posible, ¿verdad? Nosotros vamos a domicilio, tenemos cobertura en todo Chalatenango Centro, ¿verdad? También vamos a las afueras, sí, con un pequeño costo adicional dependiendo del lugar, ¿verdad? Eso nosotros lo consideramos y también consideramos a nuestros clientes, ¿verdad? Vamos a estar a su ubicación sin costo adicional, ¿verdad? Concepción, Quezaltepeque y otros lugares alrededor también vamos, pero sí va con un pequeño costo. Así que los servicios de ustedes incluyen todo lo que es relacionado a la tapicería, de hogar, automóvil, que les voy a colocar las imágenes del antes y el después de mi vehículo, van a quedar ustedes boca abierta porque yo también quedé boca abierta. Es más, yo no creía que podía quedar eso como nuevo y de hecho sí. A ver, pero estábamos hablando fuera de cámaras, que ustedes también tienen el servicio, podrían expandirse inclusive a aquellos lugares que tienen servicios de alojamiento, o sea, cualquier tipo de alojamiento. A veces hay hasta 10 o 15 camas que el propietario quiere renovar y que muy probablemente lo puede hacer con una muy buena limpieza o un restaurante inclusive con los colchones y todo. O también hablábamos fuera de cámaras, que hay gente que quiere regalar las cosas porque se vean como nuevas. En ese sentido, ¿hasta dónde amplían ustedes toda esa cartera de servicios? Pues nosotros trabajamos de manera un poco local y la verdad es que hasta donde el cliente nos llame, hasta donde el deber nos llame, pues ahí estamos nosotros, pero de alguna u otra manera tratamos de satisfacer al cliente. Al final, para nosotros es muy importante la satisfacción del cliente, de ver los resultados de un antes y después y que el cliente quede contento con eso, como usted lo menciona. De hecho, tenemos el servicio para, y ofrecemos el servicio para tipos de alojamientos. Muchas veces es muy importante la limpieza a la cama, a los muebles, para quitar cualquier y desinfectarlo de la mejor manera, para cualquier bacteria, cualquier ácaro, cualquier suciedad que no sea deseada, nosotros nos encargamos de eso, ya sea para servicio, oficina, restaurante y alojamiento. Ok. Podríamos indicar nuevamente de las redes sociales, porque mencionábamos Facebook, Instagram y el WhatsApp. Así es. ¿Los dos se encargan de monitorear o, por ejemplo, nada más uno administra o cómo hacen ustedes para esa comunicación, que sea fluida? Claro, claro que sí. Nosotros dividimos en trabajo. Yo me encargo de Instagram y mi compañero se encarga de Facebook. Y el WhatsApp sí es el mío, porque estoy un poco más a la mano yo, más atento. Por mi tipo de trabajo también, entonces tengo el teléfono en la mano casi todo el día, pero él se encarga de Facebook. Entonces ya cuando hay un cliente que está cotizando, pues él lo va agendando, lo va agendando y para ver que no choque, ¿verdad? ¿Los días, los horarios y cuántos servicios podemos sacar al día también? Me imagino que cuando un cliente, por ejemplo, en mi caso, cuando yo solicité su servicio, nos pusimos de acuerdo con el horario, inclusive la localización de la vivienda y ya ustedes llegaron. Cuando, por ejemplo, ven ustedes, digamos, en mi caso también yo lo menciono, me gustó mucho el servicio y de repente les digo, mire, y no puedo darles más trabajo. ¿Tendríamos que reagendar o podríamos hacerlo extensivo? ¿Hasta qué horarios ustedes están disponibles? Nosotros desde que llegamos donde el cliente, hasta que terminemos, si el cliente nos da algo más, pues para nosotros es bueno, lo aprovechamos y estamos para servirles en realidad. Así que nosotros ya hemos llegado hasta las 8, 9 de la noche a veces trabajando y nosotros, pues la satisfacción es lo primero. Sí es importante que este servicio sea en transcurso del día quizás un poquito más importante porque esas cosas, por ejemplo, los muebles, las camas, se tienen que utilizar el mismo día. Entonces, muchas veces agendamos por la mañana para que en la tarde todo esté listo, ¿verdad? Al cliente tratamos de dejarle todo lo más seco posible para que la experiencia también del servicio sea única, ¿verdad? Que en el día me hicieron la limpieza, en la noche yo estoy utilizando mi cama, mi sofá, mi auto. Entonces, tratamos de agendar también por la mañana y también aprovechamos la tarde, ¿verdad? Más en estos días calurosos. Y con respecto al horario de, bueno, el horario de atención de ustedes, ¿es de qué horas a qué hora? Los fines de semana trabajamos más que todos los colchones y los vehículos. Estamos disponibles desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, dependiendo el tipo de servicio y dependiendo también la agenda. Ok. O sea que hay que escribir primero, hay que hacer la cotización. Si es posible, ¿alguna vez han pedido ustedes fotografía de cómo está el producto, llamémosle así, o el servicio que la gente requiere? Sí, a veces sí, dependiendo de cómo está el producto. Así, o sea, por veces hay bastante, que están bastante sucios, pues así pues un poquito, o sea, el proceso es más, porque son, no es solo un proceso que se lleva, sino que son dos, porque son más químicos, que se utilizan y para ir matando todas las bacterias y todo eso. Fíjense que hay algo bien importante cuando ellos mencionan bacterias y todo. A mí me gustó mucho también porque habla de cuestiones con respecto a la salud y a veces nosotros tenemos muy probablemente el colchón bueno, muy bueno, y no nos queremos deshacer de él o por cuestiones económicas no se puede adquirir otro. Entonces, con esta limpieza hay gente que es alérgica y con esta limpieza la calidad queda asegurada, que se va absolutamente todo, con los químicos que mencionamos. Fuera de cámaras, y que ahora lo expliquen ellos, los químicos todos son certificados y de hecho tienen sus proveedores, no son locales, sino que es producto importado a nivel nacional, ¿verdad? Así es, trabajamos con proveedores que tienen su propia, su propia empresa, ¿verdad? De limpieza y de producto químico, ¿verdad? Ellos son calificados, están certificados y brindan muy buenos servicios también, ¿verdad? A la hora de explicarnos a nosotros. Todos los productos que utilizamos son de la mejor calidad, por decirlo así, ¿verdad? Y todos están, como usted lo menciona, certificados, ¿verdad? En ese caso, pues nosotros trabajamos con varios químicos, muchos de ellos son especializados, por ejemplo, hay un químico específicamente para los olores de la mascota, si de repente una mascota me ensució el sofá, me ensució la cama, y no solamente es la limpieza, el olor queda penetrado a pesar de la luz. ¡Ay, sí! Si es otro tipo de químico que se tiene que utilizar, hay químicos para manchas un poco más fuertes, como de tintas, hay químicos solo para manchas biológicas, para suciedad biológica, y como usted lo dice, lo importante de esto no solamente es a nivel estético, ¿verdad? Que el resultado siempre va a estar garantizado a nivel estético, pero también es muy importante la salud, y nuestros químicos también sirven para desinfectar, para matar ácaros y para matar bacterias. Como usted lo mencionaba, muchas personas son alérgicas. Hemos tenido muchos casos que nos hablan específicamente, no porque el sofá esté, o la cama esté sucia en sí, o el auto, sino que por cuestión de ácaros, o por cuestión de polvo, existe esta contaminación, ¿verdad? Entonces, igualmente contamos dentro del servicio, todos nuestros servicios incluyen el tratamiento para manchas, el lavado, la desinfección a vapor, que la desinfección a vapor es una herramienta que nos ayuda bastante, ¿verdad? A la hora de matar a esos bichitos, ¿verdad? Estos ácaros, y queda totalmente garantizado que después de esto, los sillones, las camas, los colchones, pues ya no dan ningún tipo de molestia, y pues tenemos casos en donde los clientes, de repente a mí, ya tengo mucha picazón, me ha salido ronche, me ha salido... Y no sé por qué, no sé por qué, ya utilicé muchas cosas, muchos químicos en los sillones, en los sofás, y no me funciona. Mira, casi le pongo lejía a Balcón, y sale, y no... Lo han hecho, muchas veces lo han hecho, y queda lo mismo, ya después se comunica algo con nosotros, mire, esa fue la solución, ¿verdad? Y eso es algo satisfactorio, ¿verdad? Para nosotros. ¿Y qué se siente ser los pioneros en esto? Es decir, ser los primeros en Chalatanango en dar este tipo de servicios. Pues la verdad, pues, la verdad nos sentimos muy bien, nos sentimos, no sé cómo explicarle, emocionados, ¿verdad? Por brindar este tipo de servicios, que también es a domicilio, que es algo también a beneficio de nuestros clientes, ¿verdad? Llegar hasta la puerta de su casa, y agradecemos la confianza también de abrirnos la puerta de su casa, para poder hacer este servicio, ¿verdad? Realmente, esta es una idea que ya viene plantada desde hace un buen tiempo ya, que queríamos hacer eso, ¿verdad? Estuvimos investigando, estuvimos capacitándonos a nuestra manera, para poder hacer el trabajo de la mejor manera posible, ¿verdad? Y, pues, ya tenemos alrededor de cuatro meses brindando el servicio, más la idea estaba sembrada desde hace más de un año, y tratando de hacer, ¿verdad? Que esto sea algo de realidad. Y felicitarlos, pues, porque realmente, trabajarlo desde hace un año, significa que todo va bien pensado, ya manejan el tema, ya saben bien, están metiendo, y que inclusive van creciendo, pues, y obviamente, pues, los que ya usamos el servicio, pues, hay que recomendarlos, los contactos, vamos a dejarlos en pantalla, y también en nuestros enlaces, para poderlos compartir, pero me gustaría que ustedes hicieran la invitación, para que los sigan en sus redes sociales, y que desde luego, cuando alguien requiera su servicio, pues, los contacten, es que haya la cámara. Claro que sí, en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, nos pueden encontrar como, y en WhatsApp, a 71, 32, 48, 12, nosotros estamos a la orden, para poder realizar cualquier tipo de servicio que ustedes deseen, ya sean en tapicería, de autos, tapicería general, muebles, camas, colchones, pues, nosotros lo hacemos, alfombras también las realizamos, y a donde sea que necesiten, pues, ahí estaremos nosotros. El proceso de la alfombra, lo que lleva es lavado, con máquina de, con hidrolavadora, y los propios químicos también, y si tiene, como dijo mi compañero, que alguna orina de cualquier animal, también le aplicamos ese tipo de químico, para que no, para que mate ese mal olor, y ya queda limpio. Así es que, PIDEXPERTOS, se trata en ese tipo de limpieza, usted ya sabe a quién contactar, con quién comunicarse, desde luego, siempre apoyando y compartiendo, porque todos nuestros emprendedores chalatecos necesitan todo este empujón. Así es que, desde PH siempre, para todos ustedes, suscríbanse, compártanlo nuevamente, y nos vemos en un próximo segmento. Saludos de mi parte, y también acá de los chicos. Muchas gracias. Muchas gracias.